El saber de los cielos. Durante muchos años, este viene siendo el peor saber del juego. Sus cuatro hechizos ofensivos apenas hacen daño o son extremadamente fáciles de esquivar, por lo que no son competitivos. Los mejores hechizos son la convergencia armónica, que permite mejorar las estadísticas de combate y defensa de una unidad aliada a 200 metros, y especialmente el debufo Maldición del Viento de Medianoche. Este reduce la armadura y el ataque cuerpo a cuerpo de los enemigos en área. Sin ser un gran hechizo, puede ser útil en algunas circunstancias. Por ejemplo, jugando con Berlagarto, tus guerreros saurios pueden mejorar mucho su rendimiento cuando se enfrentan a unidades acorazadas si les echamos este debuf, dado que los guerreros saurios tienen bajas características defensivas y baja penetración. La habilidad pasiva Cielos Alterados induce un debuf a las unidades voladoras enemigas. Salvo que esperes tener combates aéreos con el enemigo, no merece la pena pagar por esta habilidad.